Una voz en la noche. Ana estaba triste porque no tenía hijos. Un día oró y Dios le dio un hijo al que llamó Samuel. Ella estaba muy agradecida, por eso entregó a Samuel para que sirviera a Dios. Ana dejó al pequeño en el tabernáculo con Elí, el sacerdote. Samuel ayudaba a Elí, que ya estaba viejo y ciego. Incluso dormía en el tabernáculo, mientras que Elí dormía en una habitación cercana. Una noche, Samuel oyó a alguien que lo llamaba por su nombre. Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. ¡Aquí estoy! le dijo. ¡Yo no te llamé! dijo Elí con sueño. ¡Vuelve a la cama! Samuel regresó a su cama. Nuevamente oyó su nombre y corrió otra vez a Elí. ¡Aquí estoy! le dijo. ¡Yo no te llamé! Contestó Elí suspirando medio dormido. ¡Vuelve a la cama! Después que Samuel oyó la voz por tercera vez, Elí le dijo que era el Señor quien lo llamaba. ¡Si él te llama otra vez! Le explicó Elí. ¡Sólo di! ¡Habla, Señor! ¡Tu siervo te está escuchando! ¡Y Samuel lo hizo así! ¡Samuel! ¡Dijo Dios! ¿Puedes ser mi profeta y entregar mis palabras fielmente a mi pueblo? ¡Sí puedo! ¡Dijo Samuel! ¡Y así lo hizo! ¡Hasta que fue un anciano! 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 ¡Hasta que fue un anciano!